Bueno, vamos precisamente con más información, hablemos del Ministerio de Gobernación, que da a conocer detalles a través del ministro sobre instrucciones para mejorar la seguridad en la zona 11 luego del ataque armado que dejó a dos personas fallecidas, entre ellas un guardia penitenciario. A unas horas que ocurriera el ataque armado en las afueras de una ERC, que dejó un guardia penitenciario y un reo fallecidos, además de varias personas heridas, el ministro de Gobernación visitó la sede de la Comisaría 11 para ordenar al personal policial que se mejoren los patrullajes de seguridad. La visita ocurrió luego de varios ataques armados registrados en el centro histórico. Yo sé que es difícil, pero tenemos que entrarle a esos operativos, porque cómo es posible que aquí cerca, no sea una cuadra, pero algunas cuadras cerca, hayan disparado contra el sistema penitenciario, hayan muerto dos personas. Es decir, esto dice mucho de lamentablemente un área donde no debería suceder. Francisco Jiménez resaltó que de no haber cambios positivos en la próxima semana, se realizarían cambios en las autoridades a cargo de la comisaría.